Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en esta ocasión vamos a darle cumplimiento a una petición que me hicieron. Yo dije en el último video, cuando le asignamos pelo a nuestro guapetón, que también podía hacerse como el pelo del anime, como, qué sé yo, usted escoja su anime favorito y hacerlo algo similar al cabello de este muchacho. Así que alguien a través de YouTube me dijo, hey, sería bueno que lo hicieras, y dije yo, hombre, claro, ¿por qué no? Si estamos para complacer. Así que, con todo el gusto del mundo, vamos a ver el día de hoy cómo podemos hacer el pelo al mejor estilo anime. A través de curvas. No vamos a utilizar sistema de partículas, así que vamos a deshacer de este sistema de partículas. Y vamos a ver algo más. Vamos a hacer, vamos a traer por aquí nuestro cursor. Digamos que, ahí mérito, ahí está bien. Y lo primero que necesitamos hacer, obviamente, es añadir un par de curvas. Vamos a añadir dos curvas de Bézier, Shift-D, y la traemos para acá, y vamos a añadir un círculo. De acuerdo. Vamos a añadir por aquí simplemente porque, pues para hacerlo cercano a nuestro modelo. Bien. Una vez agregadas las curvas, vamos a trabajar con esta. Y vean, vamos a ir al menú de curvas, y vamos a decir acá, en el botón que sirve para irnos al menú, en donde podemos hacer las modificaciones respectivas a nuestras curvas, vamos a seleccionar un objeto para hacer un bisel, que es nuestro círculo. Vea lo que sucede. Quack. Se convierte en un tubo. ¿Por qué? Porque el modelo para el bisel que va a tener nuestro, nuestra curva de Bézier es el círculo. Ahora, otro detalle importante es esto que dice Taper Object, como quien dice los extremos. Y aquí vamos a seleccionar nuestro, nuestra otra curva de Bézier, esta que tenemos acá, que está libre. Y, ah, ahí está. Ahí tenemos ni más ni menos a nuestro, digamos nuestro cabello básico, lo más básico de lo básico. Lo primero que, bueno, no lo primero no, ya hicimos lo primero. Lo que vamos a hacer en estos momentos es ir a, déjeme ver si recuerdo cómo se hace, en, 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 a través de, de, no, a través de atajos de teclado. Lo que pasa es que también se puede hacer para acá, pero quería ver si lo recordaba. Aquí me va a decir, en todo caso, necesito que el cursor, tu, 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 geometry to origin, snap. Aquí estás. El cursor al seleccionado, que es nuestro cabello. Y, una vez ahí, vamos, bueno, otra cosa que necesito hacer es, voy a irme al modo de edición, al, en el círculo, y voy a dar clic acá, donde diga align. Y vea lo que vamos a hacer. Vamos a darle una forma un tanto distinta a nuestro cabello. De acuerdo. Simplemente porque, pues que sea así, casi que circular, no nos sirve de mucho, ¿cierto? La idea es simplemente darle una, una vista distinta. Eso, eso. Podemos hacer esto más pequeño. Vea. Vea lo que sucede con nuestro, con nuestra hebra de cabello. Ojo, le estoy diciendo hebra, pero en realidad no es una hebra. Digo, en el anime, el cabello es más, como gajos de cabello, en, 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 en un solo, en un solo trazo. Así que es precisamente lo que estamos haciendo acá. Otra cosa que podemos hacer antes de hacerlo que, digamos, el siguiente paso es corregir un poquito, este, el cabello, simplemente para que tenga un, un, un aspecto distinto, ¿no? Vea. Ahí. Ok. Digamos que esta es nuestra hebra de cabello básica. Lo que sí sería bueno, entonces, ahora vamos a ir acá y nos vamos a colocar nuestra hebra de cabello ahí, en el centro. Simplemente porque de esa forma va a ser un poco más sencillo de, de, de moldear, digamos. Ahora, acá, con nuestro modelo, vamos a seleccionar Face y vamos a seleccionar Active. Vamos a darle clic a estos dos botoncitos que tenemos acá. Y ahora, cuando yo traiga hacia acá, decía, cuando yo traiga hacia acá, el cabello debería empezar a buscar su supuesto. Vamos a hacer esto por supuesto que lo tenemos que hacer más pequeño. Y, ah, claro, que sería bueno que lo activara. Vea. Ahí está. Una vez activo, él empieza a buscar la, 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 la parte más, digamos, la cara activa y se pega inmediatamente a esa cara. Ahora vamos a hacer, vamos a irnos acá y vamos a seleccionar ahí. Y vamos a hacer esto hacia afuera sobre el eje Y. Vea. Y este sería nuestro primer paso. Ojo, hay que, hay que tener cuidado con la forma en la que vamos modelando el pelo, si no, eh, nos va a quedar un poco raro, ¿no? Es decir, eh, si tiene, si de repente tiene usted un modelo a seguir, pues, perfecto. Por favor, por favor, sígalo. De acuerdo. Vamos a duplicar este gajito de pelo que hemos hecho ahí. Y vamos a traerlo acá. Vamos a rotar sobre el eje Z. Epa, ¿qué pasó? Ah, claro, porque es que, ahí, 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 ahí. Pero no me permite. Ahí está. Ah, claro, porque como tengo el snap, lo más ideal es nada más acercarlo. ¿Por qué lo quiero tener así? Es simplemente porque, repito, en, pues, en el anime, el cabello es así, ni más ni menos. Son como gajitos, pero todos tienen un origen común, ¿sí? Entonces, eh, es más, de hecho, debo, debo decir que esto tendría que estar un poco más acá, ¿cierto? Igual que este de acá, que tendría que estar un poco más hacia atrás. Entonces, ahí mérito. Y vea, ahí va tomando forma la cosa. Vamos a duplicar otra vez. Ya, lo que sigue es un trabajo relativamente tedioso, simplemente porque, pues, eh, no es más que copiar y pegar. ¿De acuerdo? Bueno, duplicar y pegar, en realidad, no es copiar y pegar, es duplicar y pegar. Y ahí va, vea. Y luego, por supuesto, el, el respectivo, eh, modificado, digamos. ¿Qué más vendría a ser acomodado que modificado? Esto es básicamente lo que hay que seguir haciendo para que nuestro modelo ya vaya tomando un poco más de sentido. El, el cabello de nuestro modelo vaya tomando un poco más de sentido. Vea, voy a duplicar estos cuatro y los voy a traer para acá. Vea que la belleza de esto, entre otras cosas, es que como tenemos activado el snap, el snapping, pues, él va buscando, digamos, que su propio camino. Y eso es precisamente lo que necesitamos, porque de lo contrario, pues, que sería como que una, una versión un poco más libre. Y lo que necesitamos, repito, es que el cabello vaya buscando su propio, eh, digamos que el camino que lleva nuestro, digamos que el, el, el cráneo de nuestro modelo. Así que ahora vamos, seguimos acomodando y le vamos dando, pues, vamos, que la, la, la forma que más se, que, que, que más se aplique, digamos, que más semeje lo que estemos buscando. En realidad no hay una fórmula, a menos, repito, que usted tenga un modelo a seguir. No es mi caso, no es mi caso. Así que, pues, aquí estamos nada más inventando un poco. Vamos a duplicar esos tres, shift D y vea, los traemos hacia acá abajo. Ahora, eh, en el anime usualmente el pelo junto a las orejas es crecidito, ¿cierto? Y así que es precisamente lo que vamos a hacer acá. Sin embargo, le queremos dejar un poco descubiertas las orejas, simple y sencillamente, pues, para que las luzca. Entonces, unas orejas preciosas nuestro modelo. Claro, 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 y vamos a hacer esto hacia arriba, vea, y vamos a hacer este hacia un lado. Y lo, pero lo vamos a sacar, por supuesto, sobre el eje X, vea, ahí va tomando mucho más sentido. Claro que, hombre, eh, por alguna razón, no sé, pero ya así con el pelo que, que va teniendo, se parece al vocalista de Red Hot Chili Peppers, con la disculpa, por el vocalista de Red Hot Chili Peppers, claro. Y ahí vamos, vea, vea, vea. Oiga, vamos avanzados en nuestro curso introductorio en Daily Motion. Si usted, eh, si usted es la primera vez que viene, pues, por supuesto, bienvenido, bienvenida. Déjeme contarle que tenemos, si usted está apenas iniciando en el mundo del 3D, tengo una serie de videos introductorios a Blender en un canal, en la plataforma esta de Daily Motion. Así que, si usted, eh, apenas va entrando al mundo este maravilloso del 3D, pues, yo le recomendaría que se dé una pasadita por ahí. Y, pues, si es precisamente lo que anda buscando, pues, que se quede, que... Que le dé like, que comparta esos videos, que le tenga un poquito de paciencia a la publicidad, por favor. Por favor, eh, al final de cuentas es lo que me va a dar de comer a mí. Así que, pues, por favor. Vamos avanzados ya, vamos, eh, asignando materiales a nuestro mundo, a nuestro ambiente. Publico videos quizá un poco más, quizá no, más seguido que acá en YouTube. En YouTube publico videos dos veces a la semana, miércoles y domingo. En Daily Motion publico de lunes a viernes. Porque son videos introductorios, pues, y es más. Los que vamos empezando como que somos los más ansiosos. Así que, eso. Si usted va apenas entrando y, por ejemplo, esto que estamos haciendo acá le suena un poco complicado, pues, lléguese a Daily Motion para que empiece como debe ser, como quien dice. Dicho eso, esto le debo decir, fui a ver Pacific Rim, los Titanes del Pacífico, así los han, así han traducido. El, 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 la película esta, ¿no? Titanes del Pacífico. Buena película. Entretenidísima. Show, pero además no puede dar claro. Muy, pero muy, muy, muy recomendable. Ahora, con mi hijo mayor, hablábamos algo. Y es, ¿qué tan necesaria era la película? Ojo, ojo, quiero, quiero aclarar. La película es fenomenal. Simplemente deliciosa, entretenida, llena de acción, etc. Es, es muy, pero que muy buena. Recomiendo ir a verla. Claro, sin lugar a dudas. Oiga, de, de eso no me cabe duda a mí. No, es acá. Pero, ¿era necesaria la película? Bueno, obvio, pero desde el punto de vista de sacar más plata de la franquicia, obvio que era necesaria. Desde el punto de vista, perdón, de si era necesaria por, por su argumento, no. No, no, no era necesaria. Pudieron haberse quedado con la primera y tan contentos. Bueno, repito, repito, eso no significa de que no tengan derecho, entre comillas, de seguir haciendo dinero en la franquicia. Pero pasa que el tema de la franquicia, perdón, de la película esta nueva, es la primera con personajes distintos. Entonces, tal vez es eso que, que, tanto mi hijo mayor como yo sentimos que, bien pudieron haber planificado una trama un tanto distinta. Pues para darle un poco de variedad a la cosa. Vea como, con, con relativamente pocos trazos, digamos, pocos gajitos duplicados, vamos dándole un montón de vida a esto. ¿Sí? De eso se, ups, de eso se trata. Y, de hecho, si usted lo piensa en términos ya de, 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 de anime, eso es lo que buscan los, los dibujantes, los mangakas. Eh, ahorrarse un montón a base de hacer trazos grandes. Que en el cómic occidental, en, si usted quiere hacer una comparación muy mala, porque no solo son esos, eh, Marvel y DC, se hace algo similar. Claro, no igual, porque en, 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 en estos cómics occidentales, no son gajitos, sino que son, eh, es un tipo de trazo distinto, ¿no? No voy a decir que, que tienen una figura determinada, porque la verdad es que no. Es más fácil definir, estos de acá, los de trazo anime. Por eso, porque parecen gajitos. Gajitos de, de, no sé, como, me da la impresión como que fuesen gajos de naranja o de mandarina. ¿No le parece? Por alguna razón, yo siempre he hecho ese, ese. O, o gajos de guineo o banana. No, no sé cómo le dirán ahí donde usted vive. Pero, una u otra. Vamos a hacer esto, vamos a rotar esto. Para que no se estorben unos con otros. Ahora este de acá. Y vea, vamos prácticamente que llenando toda la cabeza del muchacho. ¿Sí? Así que, eh, repito. Esto es todo. No hay mucho más que hacer o decir. Excepto, excepto, tal vez, solo déjeme terminar de, de, de rellenar esta parte. Excepto, le decía yo, tal vez, el hecho de que podemos variar la forma del cabello. ¿Es necesario? No. No, 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 no. Eso ya es simplemente, pues, si usted se las da de como que muy detallista. Pues, es factible, le repito, variar la forma. ¿Cómo la vamos a variar? Vea. Vamos a duplicar, por ejemplo, este. Vamos a duplicarlo y lo vamos a traer acá. Vamos a hacer esto. Y vamos a decirle que queremos hacerlo con una, eh, libre. Y vamos a subdividirlo. Ahora, por ejemplo, vamos a traer este para acá. Y junto con este. Esto es solo para poner un ejemplo, ¿no? Y este, este se llama BCACircle001. Y digamos que vamos a venir acá, a este grandecito. Y en el Bevel, Bevel Object, vamos a seleccionar BCACircle001. Vea lo que sucede. Inmediatamente, la forma del cabello cambia. Y, ¿para qué nos sirve? Pues, simplemente eso, para darle un poco de variedad a la forma del cabello. ¿Sí? Nada más. Porque todo lo demás nosotros se lo modificamos, ¿cierto? Es decir, la longitud, el grosor, la dirección que lleva el cabello. Todo eso se lo modificamos nosotros. Así que, pues nada. Para que tenga, digamos, variedad. Eso es lo que hay que hacer. Nada más. Vamos a ver. Aquí hay una. Ahí estás. Aquí, quizá, tengo que hacer un poco hacia afuera. Quizá no. Seguramente tengo que hacer hacia afuera. Igual que la punta del cabello. Y vea. No sé. Creo yo que por aquí vamos a ir dejando el video simplemente porque, pues, lo demás es absolutamente repetitivo. No hay más que decir, no hay más que hacer, excepto continuar como que rellenando los espacios vacíos. Y eso es una cuestión literal. No es simplemente una metáfora bonita. Es eso. Estamos rellenando los espacios vacíos. Así que, pues nada. Como le decía yo, si es usted la primera vez que viene y ya tiene un conocimiento, digamos, relativamente avanzado de Blender, pues nada. Bienvenido, bienvenida. Quédese, suscríbase si le ha gustado un montón. Pues dele like y compártalo. Si de repente usted, además, usted también sabe otras formas en las que podemos hacer cabello, pues nada. Déjenlo en los comentarios. Es más que bienvenido. La crítica constructiva y los consejos sanos son siempre bienvenidos. Digo la crítica constructiva. Vea que de repente alguien por ahí diga, wow, lo que estás haciendo no sirve para nada. Hombre, por lo menos dígame por qué. Tenga por lo menos esa, esa decencia. Ahí estamos. Y pues nada, le decía, si es la primera vez que viene, pues nada, quédese, suscribas. Espero de verdad que lo que vea usted acá le sea de mucha, mucha, mucha utilidad. Dele like y compártalo porque no es nada más importante que compartir el conocimiento. Hacer que el conocimiento se haga universal es una de las grandes metas de un servidor de mi vida en realidad. Porque el conocimiento no debería de ser exclusivo del que tiene con qué pagar mi idea personal, claro. No significa que usted tenga que compartirla. No, 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 para nada, para nada. Es simplemente una idea totalmente personal. Pero ya que está usted acá y pues que ver este video no le ha costado más que un poco de tiempo. Si le ha gustado, compártalo, compártalo. Hagamos que el mundo sea un mejor lugar. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento es poder. Ni más ni menos. Así que, también recuerde que si me quiere ayudar económicamente, pues bueno, puedo hacer dos cosas. A la primera, irse a mi cuenta de Dailymotion y echarle una vista al video. Aunque usted ya sepa. Y pues tenerle un poquito de paciencia a la publicidad, que es por... Que gracias a la publicidad que se monetizan los videos. Y si tiene con qué, pues también puede llegarse ahí a mi cuenta de Patreon. A la que le he hecho unos cambios interesantes para dar, digamos que, premios más bonitos, más interesantes. Y que le pueden ser de mucha utilidad. De hecho, hace muy poco subí el personaje del mes, que es un lobito. Un lobo gigante. Que está hecho tanto en Blender como en Krita. Los dos son software libre, por supuesto, obviamente. Y pues dependiendo con lo que usted me colabore, así es el tipo, digamos, de premio que se lleva. Pues se puede llevar el archivo .blend. Se puede llevar un render de alta resolución, un render de baja resolución. Se puede llevar todos los archivos que han contribuido a ser posible el personaje del mes. Además, ojo, también, si no tiene, si no tiene, con qué, pero igual quiere llegarse mi cuenta de Patreon, por favor, hágalo. Porque también, mensualmente, pongo por lo menos, por lo menos, un contenido totalmente gratis. Por lo menos, en realidad, pretendo que sea mucho más que una vez. Vea cómo se va viendo nuestro modelo. Ya, no me diga que ese pelazo no lo conquista, hombre. Es imposible que no le guste. Además, hombre, es pobladísimo de cabello. Y no más pelo que yo, indiscutiblemente. Así que, pues nada, ahí estamos. Damas y caballeros, hoy sí, nos vamos a quedar acá porque, pues, todo lo que sigue es absolutamente repetitivo. Y, pues nada, ya vio usted la base de cómo hacer que el pelo de su modelo parezca un pelo de estilo anime. Nos vemos la próxima semana. Creería yo que ya la próxima semana no vamos a tener nada que hacer con este modelo. Absolutamente nada. Así que nos vemos con una nueva aventura la próxima semana. Hasta entonces. Y, como siempre, Larga vida al software libre.